familia como habíais pedido hoy vamos a hablar de las diferencias entre el golf 7 y el 8 comenzamos bueno pedro en la ficha técnica es un motor parecido 2 litros de cilindrada 4 4 cilindros en línea pero cambian muchas cosas lo primero que cambia que todo el mundo sabe es el tamaño del turbo ahora han puesto el colector de admisión que es más grande entonces el turbo sopla más lo que cambia también es el tipo de inyección en el motor del 7 y del 7 y medio tenemos una inyección directa e indirecta en el motor del 8 lo que ha cambiado es que es un motor con una inyección directa únicamente entonces es más sencillo para nosotros de hacer reprogramación pero no puedes llegar a tan bueno puedes llegar a más potencia porque claro este motor tiene más rendimiento lo único es que para hacer una preparación como un stage 3 la inyección indirecta te ayudaba a poder tirar más gasolina y entonces a llegar a más potencias y ya te lo comentaré pero lo que hicimos en nuestro golf 8 r la preparación que hicimos 6 3 con un tubo más más grande hemos añadido una inyección indirecta del tipo de la del 7 y medio del 7 para poder llegar a estas potencias que más cambia bueno es un motor súper fiable lo han fiabilizado un montón las primeras gamas de los golf 7 fallaba mucho el turbo hicieron como 15 referencias de turbos diferentes porque bueno cada vez actualizaban porque tenían fallos entonces los de 2014 seguro si tenéis un golf 7 del 2 r del 2014 en un momento falló el turbo y fueron actualizando las versiones de turbo hasta llegar a algo más más fiable en el golf 8 no hay este tipo de problema han hecho un motor muy fiable que va muy bien y con posibilidades de rendimiento brutales para hablarte del golf 8 que hemos hecho el r hemos llegado a 603 caballos me parece y 700 y algo de par una locura una locura con motor de serie es decir no está nada forjado es un turbo más grande inyección diferente de admisión diferente también bueno toda la el perimetral del motor ha cambiado pero el bloque en sí no ha cambiado no hemos forjado no hay un pistones no hay mielas no nada de eso entonces bueno 600 caballos en un golf imagínate imagínate y este coche bueno es nuestro show car y va circulando y va circulando con esta potencia desde hace no sé dos años y medio de hecho ya 45 mil kilómetros o algo así con con tanta potencia entonces bueno para problemas problemas de momento no el problema en cuando haces una reprogramación y sobre todo un stage 3 3 4 es saber hasta dónde llegar claro el motor va tú le pides haces la reprogramación vas ajustando y te da la potencia pero hasta qué momento moraste a que nivel puedes llegar antes que rompa el motor esto es lo difícil de ver entonces a 600 hemos decidido bueno hasta aquí parar y comprobarlo y va bien realmente con lo que hicimos el motor es bastante fiable y si todo perfecto es una máquina de estética no lo vamos a hablar obviamente han cambiado muchísimas cosas lo que importaba bueno es él yo creo que es el motor no lo que te pidieron sí 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 de hablar del motor estas son las mayores diferencias inyección el turbo pero hay cosas que son iguales por ejemplo la admisión que lo hablamos con cuando hicimos cuando montamos el filtro bmc en tu coche es la misma referencia es decir toda la admisión la caja de admisión el filtro y tal es la es igual y igual igual que el del 7 y 7 y medio todo igual es una barbaridad también lo que cambia en el golf 8r lo que instalaron es el doble aldex el nuevo sistema aldex el aldex es la transmisión del golf 8r son cuatro horas no te dices que realmente no lo es pero se parecen más a más lo que han hecho con el doble aldex es que en el eje trasero me parece tienes un doble como un sistema de doble en braver que te permite transmitir la potencia en cada rueda es en el eje delantero también y te permite dar más potencia a una rueda a otro por eso han llegado a hacer el modo drift sabes que hay el modo drift en los golf 8r si ahora también los cupra nuevos exacto pues es gracias al doble aldex este sistema que instalaron esto lo del modo drift lo bueno lo inventaron lo comercializaron los primeros los de ford con el focus rs y que era un muy buen sistema de cuatro horas motrices pero ahora con el doble aldex han hecho algo muy bueno también van mejorando versión en versión y ahora han sacado el nuevo el nuevo golf 8r aún no sé las diferencias reales que lleva el motor y el chasis tampoco no lo sé de momento no hemos hecho ninguno y pero ya te diré podremos hablar a lo mejor de en un vídeo de las diferencias entre el golf 8r y el golf 8r en el slip pero seguramente muy pocas diferencias yo creo que es más estético que que a nivel de motor y 6 de chasis pues nada familia duda resuelta esperamos que os haya servido esta aclaración y ya sabéis si os podéis permitir el 8 sin dudarlo si no y vais al 77 y medio recordar las fechas de lo que puede ser más fiable o menos así que nada como siempre decimos si no lo habéis hecho todavía suscribiros darle like campanita para manteneros informados e informadas y como siempre decimos cuidaros mucho adiós adiós y